En El Cielo se ha viralizado un video donde una mujer denuncia que el chofer de un bus murió tras recibir empujones de un policía. Todo esto en la carretera La Paz de Saguadero. Al ir a dejar la lista, don Carlos, que es el chofer, ha ido a dejar la lista, solo las había olvidado de poner su barbijo y cuando el policía ya ha empezado a gritarle, a ceñirle, ha empezado a pegarle el policía a empujones, incluso han venido discutiendo hasta donde estaba la puerta del bus porque nosotros estábamos al lado, adelante del bus hemos venido juntamente con el chofer y luego ya para abrir la puerta se ha abierto, el policía le ha dado un golpe en el pecho. Este es el testimonio de una de las pasajeras que iba a bordo de este bus con placa de control 922ZSG, que se dirigía rumbo a Desaguadero. Cuenta que el chofer, identificado como Carlos Calle Poma, murió tras pasar la tranca de Laja, después de sufrir un altercado con un policía, por olvidar ponerse el barbijo cuando descendió del motorizado para entregarle al efectivo la lista de pasajeros. Segunda cuenta la mujer, de repente el conductor, tras avanzar 200 metros de la tranca, dijo sentirse mal y se desvaneció. La pasajera tuvo que agarrar el volante para evitar que ocurriera un hecho de tránsito y terminaron encunetados mientras intentaban auxiliar al chofer. La pasajera dice que eran ocho pasajeros que iban en el bus y presenciaron el altercado con el policía de la patrulla caminera. Sin embargo, el comandante departamental de La Paz, Augusto Ruso, explicó que el chofer tenía una enfermedad cardíaca. No obstante, aún se espera el resultado de la autopsia.